Bienvenido y bienvenida a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero que al compartirlo se afiancen en mí y puedan ayudarte a ti. Te invito a suscribirte a mi newsletter en el cual voy a compartirte las notas de este episodio para que puedas retomar los aprendizajes que aquí comente sin necesidad de escuchar nuevamente el episodio. Además, te enviaré una serie de artículos que he escrito a lo largo de la semana sobre temas de pensamiento crítico, aprendizajes, modelos mentales y más. Si quieres ver, el link está en la descripción y si no, puedes inscribirme por Instagram y te lo compartiré sin ningún problema. Bien, el día de hoy quiero hablarte de la inteligencia. Existen muchas posturas e investigaciones en torno a este tema. Están las que dicen que la inteligencia se mide por el coeficiente intelectual y las otras que argumentan que la inteligencia no tiene por qué estar asociada a ese aspecto. Yo tiendo a pensar en lo segundo. No creo que la inteligencia se mida solo por el coeficiente intelectual. Considero que esto solo nos da una aproximación de las habilidades cognitivas que tenemos frente a determinada información. Que alguien pueda resolver problemas complejos de matemáticas en minutos no quiere decir que resuelvan con tanta facilidad sus problemas emocionales, sociales o económicos. Además, existe la teoría de que los humanos poseemos un cerebro más o menos con el mismo potencial. Pero aquí resuena la pregunta. ¿Por qué entonces son muy pocas las personas que han sobresalido a lo largo de la historia? Creo que todos conocemos nombres como Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven, Galileo Galilei, Einstein, Newton y recientemente tal vez Bill Gates y Steve Jobs, entre otros. Todos estos ejemplos son representaciones de personas sobresalientes y desde varias perspectivas las consideramos como exitosas y admirables. ¿Pero qué hay en el fondo de esas personas? A simple vista podríamos pensar que es su talento lo que los llevó a donde están o donde estuvieron. Pero el talento no es una cualidad que define a una persona brillante. Apuesto que conoces por lo menos a una persona que consideras muy talentosa en algún ámbito. La música, la pintura, la escritura o cualquier otra expresión de arte o creatividad. Pero no logras explicarte o no logras comprender por qué esa persona no tiene el éxito social que su talento crees tú que se merece. Y por otro lado, también podría apostar que conoces a alguien que en tu bachillerato o en tu educación más infantil era una persona muy caótica o como decimos en México, una persona desmadrosa. Esas personas que se distinguen por estar en la lista negra de los colegios hoy podrían ser gente admirable con un trabajo más estable tal vez que el tuyo y tal vez con ingresos mayores que los tuyos e incluso tener una vida tal vez brillante. Esto sucede porque ni el talento ni el coeficiente intelectual pueden garantizar los logros en el futuro. El verdadero éxito de una persona inteligente se logra con el tiempo y el enfoque aplicado a un campo del conocimiento o área específica. Si hay algo que les podemos reconocer a todas estas grandes mentes que han triunfado a lo largo de la historia, es primero que han descubierto una pasión, algo que les encanta hacer. Luego, que encontraron la oportunidad de aprender más sobre eso. Y finalmente, que invirtieron sus energías casi de forma obsesiva a eso que les apasionaba. Básicamente, lo que trato de decirte es que la brillantez de estas personas radica en la persistencia que mantienen en alguna actividad concreta. Pero si nos remontamos al pasado, podríamos ver que era relativamente más fácil tomar una actividad y dedicarse por completo a ella para dominar esa área del conocimiento. Por eso, entre comillas, tal vez había pocos genios. Hoy en día, todo esto es diferente. Es, quizá, un poco más difícil encontrar especialistas porque se comienza a vanagloriar a los generalistas, argumentando que ellos tienen un potencial más grande para innovar. Pero esto no es más que fruto del momento histórico que nos ha tocado vivir. Hoy en día, creo que genuinamente debemos ocuparnos en desarrollar un trabajo o una actividad que tenga significado para nuestra vida. Porque se aproxima una era en la que la automatización de muchos empleos dejará sin trabajo a muchas personas. Y creo que lo único que puede rescatar a estas personas de esas crisis es el propósito de invertir todas sus energías y concentración en algo que realmente les dé significado. Algunos dirían que es difícil encontrar un propósito de vida cuando hay hambre en el estómago. Es decir, cuando apenas se tiene lo suficiente para sobrevivir. Yo soy una de esas personas que piensa que no todos lograremos hacer lo que nos propongamos. Detesto a los que dicen que solo con esfuerzo vamos a lograr consolidar nuestros sueños. Hay muchos factores externos que no están bajo nuestro control y que pueden impedir que logremos nuestros sueños. Alguien inteligente creo que tiene que pensar que su felicidad está relacionada con la fecha y el lugar de nacimiento, con la familia y la sociedad donde creció, con las oportunidades que dispone y las que nunca estarán a su alcance. Aunque hoy más que nunca se promueva que con tener acceso a internet ya podemos estar a la altura de cualquiera, eso no quiere decir que sea verdad. Si esto fuera así no existiría una lista de los hombres más ricos del mundo porque prácticamente todos estaríamos ahí. Pero el punto de todo esto no radica en lo que nunca podremos hacer o alcanzar, sino en las oportunidades que podemos generar en esta época si encontramos o creamos una inclinación significativa para nuestra vida. En otras palabras, encuentra algo por lo que estarías dispuesto a dar la vida y hazlo hasta que eso un día se cumpla. Y si quieres tener una razón suficiente para buscar o crear esto, te la diré. Te vas a morir. Hagas o no aquello que amas, el resultado es el mismo, la muerte. Y de lo único que puedes tener el control es del cómo te enfrentas a ese hecho inevitable. Y para esto es bueno ser más inteligente. Así que te propongo estas tres claves de reflexión para lograrlo. Primero, entiende que el mundo y que tu vida estarán llenos de problemas. No importa si tienes dinero o no, no importa donde vivas o donde trabajes, tu vida presentará problemas. Así que lo único que puedes hacer para salir de esta situación es tu intento de alcanzar eso que le da significado a tu vida. La calidad de tu vida se podrá medir por la calidad con la que enfrentas tus retos. Y es aquí donde ubicamos la segunda clave, que es las personas tienen la mente y la calidad de cerebro que se merecen por sus actos en la vida. Alguien que es capaz de ir en contra de las tendencias actuales y de vencer las opiniones que los demás tienen por seguir aquello que le da vida es capaz de visualizar cuán lejos puede llegar en el control de sus circunstancias a través de la acción. En palabras más simples, una persona puede superar sus miedos y encontrar crecimiento en la medida que hace lo que tiene que hacer para que eso pase. La tercera clave para mejorar tu inteligencia es encontrar lo que amas por tu propia cuenta. Esto me hace pensar en lo que alguna vez escuché del autor Austin Kleon que decía que la única manera de encontrar aquello que nos apasiona es buscando tus propios intereses y no dejando que alguien más te los imponga. Hoy es muy fácil que tus intereses te los impongan los algoritmos de redes sociales pero lo único que buscan es mantener tu atención porque eso es lo que los enriquece. Así que si te gusta ver gatitos o perros en Instagram o cualquier red social pues te mostrará eso las veces que sea necesario para que permanezcas ahí y eso no quiere decir que tengas que ser veterinario o alguien que entrena mascotas. Encontrar por tu propia cuenta aquello que amas es lo que te puede garantizar la calidad de tus actos de tus pensamientos y de tus emociones porque al serlo te vuelve más creativo más consciente más crítico más comprometido y aunque te encuentres con muchas curvas en el proceso descubrirás que lo que te mantiene activo para enfrentar esas curvas mortales es realmente lo que impulsa tu vida a seguir. Y finalmente la última clave que resume estas tres recomendaciones es encontrar un propósito de vida y para esto te invitaré a ver el video que hice en YouTube sobre cómo construir el propósito de vida a partir del círculo de competencias te lo dejaré en la descripción para que lo consultes. Ya para terminar como puedes ver ninguna de esas recomendaciones sobre mejorar tu inteligencia se relaciona con ser muy bueno en matemáticas física o economía porque la inteligencia desde este punto de vista se mejora en la medida que mejoras tu calidad de pensamiento para enfrentar con acciones las dificultades de tu vida tu intención por vivir de forma inteligente tiene que estar relacionada con el desarrollo de tu potencial y con el desarrollo de tu singularidad es decir con el desarrollo de aquello que te hace ser quien eres y no alguien más y para desarrollar todo el potencial de tu cerebro tienes que comprometer tu enfoque y tus energías en aquello que puede hacer que esto pase estas son cosas que están bajo tu control cosas que están dentro de tus posibilidades contexto y circunstancias gracias por llegar al final de este episodio lo repito no olvides suscribirte al newsletter para enviarte las notas de este episodio y más aprendizajes si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en escribirme por instagram o twitter y nada te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo